de la biblia para para empezar pero vamos a comenzar con lamentaciones 322 cuando lo tengan me contestan con un fuerte amén amén la palabra de dios se lee bajo la bendición del padre hijo y espíritu santo y nos dice por la misericordia de jehová nos hemos no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad vamos a ir rápidamente a jod 29 en su versículo 2 y si me lo podrían poner ahí en la traducción lenguaje actual por favor jod 29 3 29 de 2 a 3 amén dice la palabra de dios extraño aquellos tiempos cuando dios mismo me cuidaba no me daba miedo a la oscuridad porque dios porque dios que mi hermano alumbraba mi camino amén y rápidamente ahí en jeremías 18 4 jeremías 18 4 dice y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla amén venimos en palabra de oración que sea dios ministrando este pueblo poderoso dios que estás en los cielos gracias te damos señor por permitirnos estar aquí un día más en tu casa de adoración pedimos señor que seas tú derramando tu presencia así como lo has hecho en la alabanza señor te pido señor que seas tú padre santo tocando quebrantando esos corazones de los que nos van a escuchar esta noche señor que no sea yo hablando que seas tú hablando a través de mí señor usa mi vida padre santo te pido señor que seas tú dios de la gloria quebrantando ese amigo señor y aún a los hermanos padre santo necesitados todavía de ti señor ayúdanos cada día señor de la gloria en el nombre de jesús tu hijo amado te lo pedimos todo amén y amén quien vive hermanos y su nombre y su pueblo en victoria amén estamos en victoria esta noche traigo como tema volver a empezar cuántos queremos volver a empezar aún no es tarde amén en muchas ocasiones pasamos a veces nosotros como jóvenes voy a hablar en general como jóvenes porque yo aquí solo veo juventud amén yo hermido a mi hermana que tiene un corazón de joven como esas personas Dios está buscando amén con esa alegría de alabrar el dulce nombre de nuestro señor jesucristo entonces pasamos muchas ocasiones sufrimientos y muchas otras cosas causa de habernos desviado de los caminos del señor y por no consultar las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas a veces fracasamos y estamos aquí y por algo una decisión tonta que nosotros como jóvenes a veces tomamos y no consultar con alguien o con nuestro mismo principalmente con Dios de aquí llegamos abajo al piso y viene y dice usted ¿por qué me pasó esto a mí? porque tú solo anduviste desrebatado amén por andar así desrebatado de no consultar con nuestro señor jesucristo porque él es el que nos abre nuestras mentes él es el que nos da al entender y nos dice eso está bien eso está malo y otra consultarlo con Dios y después venir con usted mismo y tener aprobación suya también no solo es de hacerlo por hacerlo amén y si usted tiene la podramos decir no tiene confianza en usted mismo ven aquí a la iglesia ínquese ore Dios le va a dar la aprobación de lo que usted está buscando y después de eso si todavía se siente inseguro busque a los ancianos de la iglesia ellos tienen mucha sabiduría recuerdo cuando estaban en El Salvador me decían que los que buscar a un anciano para buscar consejo yo de rebelde yo para qué voy a buscar a esos viejitos si ellos no saben nada pero ahí está la sabiduría amén entonces a veces nosotros queremos hay un dicho que usted se va a tirar a la madre y sin saber nadar qué va a pasar se va a ahogar se va a perder amén entonces lo que nos permite comenzar de nuevo nuestras vidas no es en sí mismo cuando usted va a empezar un nuevo año no que muchos decimos padre el 31 de diciembre estamos haciendo promesas pero promesas entre comillas decimos el 31 de diciembre padre el primero de enero yo comienzo con primer ayuno yo comienzo a leer un capítulo todos los días hasta que se acabe toda y que llegamos a apocalipsis pero viene el primero de enero lo invitaron la familia verdad a pasar año nuevo se le olvidó leer el capítulo amén mañana lo hacemos ya sé que dice Génesis 1 1 1 en adelante ya sabemos que habla de la creación viene el día 2 lo invitaron porque la fiesta no ha terminado todavía lo invitaron los amigos a salir se le olvidó también leer el capítulo 2 y está tenido que Génesis estaba de la creación y yo ya sé eso que Dios creó los cielos y la tierra pero no estamos hablando de eso Dios creó los cielos y la tierra amén pero donde está su promesa que usted hizo Dios se va para abajo amén entonces nosotros tenemos que tener una nueva actitud tener visión pero sobre todo tener las misericordias de Dios que son nuevas cada día en nuestras vidas sin Dios nosotros no somos nada sin Dios no aquí solo está el cuerpo vacío si usted no tiene el Espíritu Santo amén Dios nos manda que lo busquemos a Él cada día entonces la realidad es que muchos yo sé que los vemos aquí pero algunos aquí solo estamos porque papá nos dijo si no vas te voy a quitar el celular si no vas te voy a castigar por eso muchos estamos aquí ahora no están porque de ellos nació el venir entonces si usted no tienes esa visión no vas a llegar a nada mejor quédate en casa no importa si te van a castigar pero no vas a lograr nada más que lo que estás haciendo es perder tu tiempo pon de ti mismo pon un esfuerzo en ti porque si tú no lo haces no vas a lograr nada entonces necesitamos reiniciarnos como cristianos como jóvenes yo sé que mucho a muchos jóvenes es difícil hacer eso me pongo yo como un ejemplo yo cuando tenía la edad de que unos 15 16 años yo crecí en la iglesia pero una vez de jóvenes cuando está en la escuela se olvida que va a la iglesia pero ahí es donde uno aprende a ir valorando cuando ve a sus amigos que solo le dicen lo indican a hacer lo malo y usted se pone a pensar si usted creció en la iglesia recuerda las palabras de sus padres porque gracias a Dios mi mamá siempre ha estado ahí regañándome a cada rato porque nosotros lo merecemos a mí está mi hermana que por experiencia se está riendo porque ella sabe entonces basta de ponernos a pensar nosotros en lo que queremos hacer sin la intención de hacerlo hay que examinarnos para darnos cuenta que aún es posible dice la palabra de Dios si usted puede creer si usted cree que le cree todo es posible porque Dios es bueno entonces para usted mi hermano es posible volver a empezar su relación mi relación con Dios contéselo a usted si usted todavía está un poco retirado con un pie izquierdo adentro y el pie derecho afuera piénselo aún es tiempo eso sí póngase las pilas porque la bendición de Dios está cerca amén entonces para mí si es posible para mí si es posible volver a comenzar una relación con Dios porque el que cree todo lo es posible Dios es un Dios de amor es un Dios de misericordia es un Dios de perdón pero también recordemos no solo los guiemos por eso que oh Dios me va a perdonar cuando yo haga algo malo Dios también es un Dios que castiga amén no no solo él es el Dios oh que bonito no Dios me va a perdonar yo voy a hacer esto y después le pido perdón a Dios ya si lo estamos haciendo intencionalmente estamos fallando estamos ya faltando el respeto sabiendo sabiendo que es malo y lo estamos haciendo pero nosotros los jóvenes aún así no entendemos y Dios tiene misericordia cada día de usted amén una pregunta que podemos hacer para comenzar de nuevo y volver a nuestro primer amor esa pregunta no voy a pedir que la diga pero respóndasela a usted mismo que puede usted hacer para volver a iniciar yo escogí unos tres puntos que para mí me han ayudado porque Dios habló primero a mí con esto y fue como estamos perdidos a veces nosotros solo es como ok no vamos a la iglesia y listo ahí arreglamos todo no cuando nos podemos a pensar realmente no estamos haciendo nada nos hace falta mucho para llegar al primer amor pero como primer punto tengo primeramente tenemos que reconocer que los nuevos comienzos vienen después de ponerle fin a varias cosas en nuestra vida amén vamos a Génesis 12 1 Génesis 12 1 nos dice pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de las y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré amén póngale hoy punto y final a todas las cosas malas que no lo dejan llenarse de Dios esa es una de las primeras cosas que usted debe hacer como cristiano y como buscador de la verdad como buscador de Dios amén para que el señor pueda cumplir sus planes para que el señor pudiera cumplir los planes en la vida de Abraham le pidió eso le pidió que él tenía cerrar algunos capítulos de su vida le pidió que tenía que dejar su tierra cuántos van a dejar su tierra porque el señor le dijera tienes que ir allá a predicar a otro país muchos de aquí tuvieran miedo y no fueran muchos de aquí solo fuera no Dios aquí estoy bien Dios no por favor manda otro nunca vamos a aprender y nunca vamos a conocer el amor de Jesús cuando nosotros estamos desobediendo entonces para Abraham eso significaba dejar sus costumbres dejar toda la manera de vivir que él tenía en su tierra amén tenía que dejar su parentela la casa de su padre en ese caso en ese punto yo creo que muchos desearían ok no me voy a de la casa vámonos porque a veces no aguantamos a nuestros padres porque también los papás a veces son muy estrictos pero se olvidan un poco de lo que es corregir a un hijo y está corrigiendo lo hace como que está corrigiendo un animal también a veces también nosotros bueno no yo nosotros también los padres yo no soy padre deberían de ponerse a pensar que ahora no estamos viviendo en sus tiempos porque a veces ellos lo hacen no en mis tiempos se creaban puro puro garrote que sea no ahora no estamos ahí yo me acuerdo que mi mamá si muchas veces me me dio duro allá por el unos varios años atrás pero eso era en el salvador así corregían pero aquí en eeuu toque a un niño así por dios hasta el interpol le va a llegar a la casa a veces nosotros entonces en ese caso tenemos que ser inteligente y decir no ok yo me voy a poner a pensar como él para yo entender lo que es lo que él quiere pero no apartarse de lo que dice la biblia de cómo corregirlo siempre corregirlo en el camino bien pero no maltratarlo me hacer un medio paréntesis pero es decir Abraham tenía que cortar todos sus apegos que él tenía o sea que no le permitían avanzar él tenía que cortar todo eso para para que Dios lo pudiera usar amén entonces algunos de nosotros al igual nosotros si queremos comenzar de nuevo nuestra vida tenemos que poner punto y final aquello que no nos permite vivir diferente tenemos que ponerle punto y final aquello que sólo está que sólo nos está poniendo un stop a todo lo lo que nos puedas acercar más a Dios por ejemplo relaciones de noviazgo fuera de la iglesia no lo si que es malo porque no no es malo es bonito pero fuera de la iglesia no va a aprender nada cuando usted tiene un noviazgo fuera de la iglesia no importa qué iglesia sea pero con sólo que la persona sea cristiana los dos van a tener el conocer de la palabra de Dios y los dos van a saber qué están haciendo amén entonces nosotros como jóvenes tenemos que pensar bien hermanos no sólo porque la muchacha es bonita y es bonita y es bonita verdad no sólo por eso nos vamos a guiar y nos vamos a salir de la iglesia y decimos no yo la voy a ir a traer allá así que la voy a agregar a los camiones del señor porque allá por aquellos tiempos en el salvador ese era mi pensar por eso se lo digo pero uno 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 aprende uno aprende aquí en la iglesia hay muchachos y muchachos bonitos también mire que chulada de jóvenes aquí ve amén a veces nosotros los jóvenes somos tan gustosos hermanos por dios somos feos y gustosos bueno yo ustedes son bonitos hermanos pero yo no soy gustoso feo sí entonces nosotros solo los guiamos y decimos nos vemos por la apariencia vemos como todo ser humano hablamos de pie a cabeza y decimos esa hermana me gusta y le dice el amiguito verdad yo le voy primero y el otro dice yo ya te gané yo le voy a sacar el número y así van haciendo competencia porque solo se van fijando en lo bonito no hermano abra sus ojos y váyase a lo interior también porque a mí lo exterior me va a durar ciertos años porque yo usted va a ser bonita hasta cierta temporada ya de los 40 o de los 30 y algo para allá eso se va a acabar hermano verdad hermano amén pero eso de adentro ahí queda plasmado eso de adentro no se le va a acabar pero no los jóvenes no no importa la voy a gozar unos 5 años porque es bonita y ella me da el plante que yo necesito entonces a veces ahí fracasamos por eso amén Dios está hablando aquí este lugar padre porque vemos muchos jóvenes así yo gracias a Dios desde que vine a esta iglesia pues sí me quedé ahí y ya estamos ahí amén ahí hermano amén vamos a cambiar ya ese tema hermano las malas amistades hermano tengamos cuidados con quien nos vamos a juntar no le voy a decir que sea el religioso que no tenga amigos pero usted no se porte como ellos y no sea va a estar en la oscuridad y no no apague su lámpara tenga la encendida porque usted va a servir de instrumentos para llegar a ese amigo a la iglesia no le voy a decir mire hermano es malo tener amigos del mundo váyase para la iglesia y solo en iglesia tiene que tener amigos hermano si usted trabaja en el trabajo no va a andar hermano de la iglesia ya obviamente vamos a conocer a personas que le mide la boca unos cuantos unos cuantos pies pero así vamos a aprender nosotros luz en medio de las tinieblas amén yo recuerdo cuando comencé a trabajar ahí en la compañía donde yo estoy ahora cuando llegué a la oficina normal ahí no se echa de ver quién es cristiano no porque todos andamos bien vestidos no lo voy a decir que por andar mal vestido van a decir no mira viene el cabrito no porque todos tenemos que andar bien vestido formal entonces vengo yo y está bien los demás me dieron la bienvenida y esa una semana un viernes me dice uno de los que estaban ahí vamos a comer tacos y unas usted sabe lo que acompañan con los con tacos verdad a mí hermano entonces le dije yo hermano no no puedo yo soy cristiano y eso no me agrada la cuestión de la los tacos si me agradan pero lo otro no no me llama la atención y gracias a Dios en la vida he probado eso y hasta el momento ni lo deseo probar y entonces viene ellos y me decían no que no sé qué que vos aquí que sos aburrido no yo soy divertido pregúntale a mis amigos pues si el que me conoce sabe a veces los hermanos que me agarran de payaso pero yo no soy entonces vienen las amistades malas y lo quieren desviar un poquito pero ahí donde usted va ahí donde usted se va a echar de ver que usted está firme en los pies del señor que sin importar sin importar lo que le estén ofreciendo para usted yo tengo a Dios en mi corazón yo tengo el Espíritu Santo es mejor que cualquier cosa que tú me puedas ofrecer mejor mire ahora ahora ellos saben porque a veces desgraciadamente ahí a veces las compañías no respetan el horario de uno y como uno está aprendiendo no le queda de otra más que someterse también me ha tocado una vez recuerdo me tocaba servir un lunes y yo siempre todos los lunes hacemos un miren en la mañana y me dijeron a las 6 de la tarde me voy a reunir contigo yo como no no puedo directamente le dije no no puedo a las 6 de la tarde me voy a reunir contigo y yo no puedo no voy a poder estar yo que tienes que quedarte porque te vas a reunir conmigo como es el diablo verdad hermano entonces vengo yo y me puse rápido y yo le dije fui donde el presidente de la compañía y le dije yo no puedo estar a las 6 de la tarde tú sabes que yo tengo porque yo hablé con él yo tenía los lunes después de las 5 y media 6 yo no estoy aquí yo me tengo que ir yo tengo compromiso en la iglesia yo estoy en el misterio de la avanza y él me decía me dijo él yo sé él es cristiano hermano y él toca bajo también igual que yo y me dijo trabajo es trabajo me dijo a ver si voy a buscar y dejar eso a un lado y yo solo me le quedé viendo y si me enojó pero fue como después Dios tú me tienes aquí y tú sabes por qué me tienes aquí me bajé un poquito y fui a platicar con el otro que me tenía que reunir y le dije no puedes reunirte más temprano yo no puedo a las 6 y me dijo así todo serio no puedes tienes que quedarte y ahí sí porque él es un poquito anémico entonces ojalá no vea el vídeo porque no voy a meter problemas verdad pero es ok no importa muchos trabajos hay también hermano no me preocupa entonces vengo yo y le dije me les quise revelar porque compromiso también aquí es compromiso y usted tiene un horario y hay que respetar ese horario ustedes respetan el horario de tales horas de su trabajo y yo le dije no yo me voy a ir y no me dejaron venir entonces yo le hablé a hermano Fernández y le dije brother no voy a poder estar tuve este atraso entonces gracias a Dios estaba Esdras él fue que me ayudó ese día y desde ese día yo le dije y puse claro después de las 6 de la tarde no me ves aquí tengas lo que tengas última vez que yo me quedo a estas horas y ese día salía a las 9 de la noche hermano y yo por Dios y yo cuando iba para mi casa deja el trabajo deja el trabajo deja el trabajo deja el trabajo mi mente iba haciendo eso hermano pero a veces nosotros solo los que tenemos que saber manejar las cosas no solo ya listo no esto hay que dejarlo atrás no porque ahí realmente para mi es una universidad que yo estoy sacando ahorita pero volviendo al tema entonces los vicios cuántos de aquí tienen vicio hermano no tienen un vicio yo si tengo un vicio que es adorar al rey de reyes amén yo mi vicio es estar aquí arriba adorando al rey de reyes yo le di yo a veces en mi cabeza usted me ve serio a veces aquí tocando pero yo en mi cabeza me estoy me estoy gozando porque yo si me pongo a cantar me equivoco entonces yo estoy aquí los días lunes divirtiéndome así se lo digo porque a mí me gusta alabar a Dios con lo que yo sé hacer con el talento que Dios me ha dado amén entonces nosotros tenemos que salir también de la zona de confort donde estamos metidos y no queremos salir y solo decimos como jóvenes imprudentes así es y así va a quedar no hermanos no nos quedemos ahí encerrado porque no va a llegar a ningún lado entonces tenemos que dejar todo eso que nos hace perder el tiempo de nuestra vida todo eso malo también tenemos la falta de compromiso con Dios que que decimos oh no yo voy a hacer esto en la iglesia pero lo dejamos de hacer porque nos faltó seriedad y compromiso con Dios y eso no nos solo nos guiamos con Dios es un Dios de amor él me va a perdonar porque no lo hice mi hermano búsquese una buena excusa para para eso porque a veces la carne es demasiado débil y como todos los jóvenes aquí han dicho un día no yo ya no quiero más estoy cansado porque en la iglesia me exigen mucho porque allá me exigen mucho a veces también nosotros somos débiles que no aguantamos ni una pequeña carga entonces nosotros tenemos que salir de toda esa zona que estamos ahí metidos escondidos y salir de esa oscuridad que nos tiene atrapados y decirle Dios enciéndeme pon aceite en mi lámpara para qué para tener brillo en medio de la oscuridad amén entonces todo lo que nos aparta de Dios son una de las cosas que tenemos que ponerle fin hermano tratar no lo voy a decir hermano usted mañana usted ahora está haciendo algo malo ya mañana se le olvida y listo no cuesta sí y cuesta demasiado pero muchas veces tristemente poner punto y final nos trae diferencias en nuestras vidas que algunos capítulos de nuestra vida hay que ya dejarlos aquí y comenzar uno nuevo y abrirlo y decirle Dios ayúdame en este nuevo capítulo porque si tú no estás conmigo yo en este mismo rato mejor lo dejo y no me meto a eso Dios siempre va a estar contigo hay una frase que yo sé que dice tres semanas para romper un hábito seis semanas para crear un nuevo hábito y 36 semanas para crear un nuevo estilo de vida yo no le dije que era fácil es difícil pero tenemos a quien tenemos al rey de reyes y señor de señores que él está agarrado de nuestras manos y si usted cae él lo va levantando pero usted está poniendo de su esfuerzo y está diciendo yo voy con Dios y si Dios va conmigo quien va a estar contra mí nadie amén entonces pero si no lo hacemos lo más seguro que llegará el desánimo a usted si usted nunca piensa positivo va a llegar el desánimo y va a ser como como no yo no puedo va a entrar en frustración estrés y eso a veces le puede causar hasta la muerte porque su cerebro va a estallar hermano cuando usted entra en esa en esa cosa decir yo no puedo no puedo y no puedo y no puedo no no puedo siempre negativo no hermano eso Dios no nos enseña que seamos negativos en nuestra vida Dios nos dice que Él está ahí con nosotros que pongamos un poco de nuestro esfuerzo y el resto Él lo va a venir mire Él va a ir abriendo camino Él va a ir con usted amén entonces hoy el llamado de Dios que fue para Abraham ahora es para nosotros nos dice que dejemos todo lo malo que no lo está dejando avanzar y que lo tiene obstaculizado amén como punto 2 para volver a empezar necesitamos reconocer nuestra condición actual ese es nuestro punto de partida amén vamos a Salmo 109 22 Salmo 109 22 dice porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí amén no se acostumbra a vivir igual toda la vida en la vida del cristiano a veces van a haber muchos reproches peor en este país que cuando los hermanos van todavía allí a predicar y están los los racistas queriendo no que eso es malo que no sé qué siempre van a haber esos obstáculos pero tenemos al Dios de lo imposible que va con nosotros y si le dejan una corta ya el juez no vaya se le dice amén entonces lamentablemente en el mundo hay miles o quizás millones de personas incluyendo aún personas cristianas que dejaron de amar a Dios por que comenzaron a hablar de él ya le entró el desánimo prácticamente el diablo lo derrotó no el diablo celebra eso hermano pero quién está ahí con usted para levantarlo si usted cae ahí está Dios ahí está el Señor pero si usted no pone de su parte porque Dios te dice hijo amigo ven te da ánimo yo te voy a ayudar pero tú estás en tu interior no no porque te ganó el desánimo no entremos en eso hermanos entonces estamos viviendo vidas en fracaso cuando caemos así en tristeza tristeza amén frustrado por las condiciones de vida que caímos porque el diablo nos ganó la batalla y caímos en un momento de frustración y eso nos dice nos dice nuestro cerebro y nos dice no ya no quiero seguir aquí me quedo mejor porque yo no soy fuerte y esta carga no es para mí hermano Dios no quiere personas débiles sabemos débiles pero en fuerza física pero en el Espíritu Santo nosotros tenemos que buscarlo cada día para que Él nunca Él nunca se va a apartar de usted lo que va a pasar es que usted se va a alejar de Él y usted va a decir en su interior como el diablo le va a meter palabras y va a decir no Dios se alejó de mí y ya no quiere estar conmigo mentira del diablo hermano usted es el que está buscando usted solito salirse de los caminos del Señor el Señor siempre está ahí con los brazos abiertos para recibirlo pero nosotros como seres humanos a veces nosotros le damos decepción a Dios hermano y me incluyo ahí también porque como seres humanos nosotros siempre estamos fallando no sé por qué no somos perfectos si lo entiendo somos humanos pero busquemos aquí está la perfección hermano en la palabra de Dios aquí nos enseña cómo ser nosotros como Jesús amén entonces no hemos querido hacer nada para cambiar nuestra situación y solo queremos estar así como estamos estamos bien bonitos ahí entonces se han acostumbrado a vivir mal se han acostumbrado a vivir sin el verdadero amor que es Jesucristo solo estamos no hay otra vez cuando usted cae por Dios usted le cuesta volverse a levantar hermano no confía usted en el Señor no le busquen que aquí están pero en general nosotros nos cuesta volvernos a levantar cuando caemos hermano sabemos que tenemos a Dios fuerte y poderoso en nuestras vidas amén entonces tenemos que perder tenemos que comprender que el fracaso puede ser parte de nuestro camino pero nunca será tu destino en la vida vas a fracasar una dos tres veces pero te vas a levantar amén no te vas a solo por no te vas a decepcionar en el ámbito profesional secular hablarlo así tú estás haciendo un proyecto los que están en la universidad tu primer intento vas a fracasar segundo intento vas a volver a fracasar tu tercer intento vas a volver a fracasar pero si tú sigues haciendo esos intentos vas a lograr tu meta lo que tú quieres porque eso me pasó a mí cuando yo estaba en el bachillerato que intentamos armar crear un lo voy a decir así abre puerta pero creamos era en el instituto aquí la high school intentamos crear porque llanas son de chapas de las que se abren no sé ni cómo llamarle pero no es de manecilla no que son de las que se abren con su dedo que solo lo jala entonces nosotros creamos un un aparato que solo puchábamos el botón paz la abría yo sé que eso ya está creado pero nosotros lo creamos a nuestra inteligencia y a la primera no abrió al segundo intento tampoco abrió y seguimos y seguimos insistiéndole y diciéndole que tenía que funcionar porque era para una feria de logros que se hacen allá en el salvador en nuestras instituciones entonces tenía que funcionar eso para ese día y qué pasó como nosotros nunca nos rendimos y seguimos hasta que se logró la meta entonces nosotros tenemos que ser así también cuando caemos cuando caemos que Dios nos pone el diablo nos pone como que desánimos y todo eso caemos nosotros tenemos que volverlos a levantar porque Dios está ahí tú dices no yo me levanté solo Dios te levantó y te ayudó y te dice hijo mío aquí estoy yo para ayudarte pero pon de tu parte también no 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 sólo nos quedemos ahí estancados nosotros amén entonces nosotros como hijos de Dios no estamos destinados a vivir en fracaso porque Dios es un Dios de victorias amén si usted está con Dios usted va a ser victorioso amén Dios es bueno entonces por medio de Jesús la victoria de Dios es también nuestra victoria vamos ahí a 1 Corintios 15 1 Corintios 15 57 hasta lo voy a esperar para que lo lea hermano 15 57 1 Corintios dice más gracias sean dadas a Dios que nos da que nos da hermanos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo amén entonces esto significa que si hoy nuestra vida está en fracaso o quizás estamos viviendo en escasez en soledad en frustraciones no significa que este es el capítulo final de tu vida de mi vida no porque aquí dice más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria amén entonces no tenemos que pensar que estar abajo que estando abajo nunca vamos a llegar arriba si yo sé que la humildad es es buena si usted puede hacer algo y dice no yo no puedo estoy aprendiendo yo le estaba explicando ahí al hermanito que nunca tiene que decir no yo soy mejor que aquel siempre tenés siempre tenés que demostrar que no lo eres no tenés que decirlo de tu boca yo soy el mejor que aquel no estoy aprendiendo Dios me está ayudando y por la gracia de Dios no lo estoy haciendo mal porque Dios está ahí ayudándome a desempeñar o hacer lo que tú estás haciendo cualquier cosa que tú puedas tener en tu vida amén nunca vas a decir que eres el mejor porque desde ese instante sos el peor por andar de vanaglorioso de exaltado amén entonces con el señor lo que estamos viviendo es nuestro punto de partida amén si tomamos la decisión porque hay dos caminos el ancho el angosto muchos prefieren irse por el ancho porque hay más espacio ok váyase su decisión pero el que persevera verá la gloria de Dios el que persevera en ese camino angosto verá en aquel día y nosotros vamos a estar alabando allá en el cielo a nuestro señor salvador jesucristo si son para el señor désela más fuerte amén Dios es bueno cada momento amén entonces si tomamos la decisión correcta siempre y cuando agarrado de la mano de Dios nosotros triunfaremos Dios está dispuesto a perdonarte hermano a limpiarte de toda maldad no importa lo que haya sido Dios dice que si tú te arrepentís tus pecados se los tiró al fondo de la mar tus pecados tú que ahora estás aquí Dios ya se olvidó de ellos trata de no volverlo a cometer porque como seres humanos tenemos esa mala costumbre que lo hicimos pero lo volvemos a hacer y queremos que Dios a cada rato esté tirando los pecados a la mar no no dejemos toda la carga a él pongamos de nuestra parte y esos pecados que Dios ya los tiró a la fondo de la mar dejarlos y olvídate tú también de ellos y no volvas a hacer lo que habías hecho amén entonces como punto tres y último cómo podemos comenzar de nuevo en nuestra vida eso va para usted cómo puede empezar usted de nuevo tu vida espiritual contéselo usted no quiero escuchar su respuesta eso es personal suyo el nuevo comienzo de nuestra vida solamente puede ser posible si comenzamos una nueva relación personal con Dios vamos a 22 21 22 21 dice vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien amén que Dios es bueno hermanos se necesita hacer las paces hoy con Dios usted hermano que no entiende cuando uno le habla profesional entonces le decimos haga las pases con el Señor hombre nada le cuesta como lo vamos a hacer viniendo a los pies del Señor reconciliándonos amén estamos necesitados cada día del Señor nosotros todo está en tu relación con Dios de cómo tú estás con el Señor así va a ser tu vida espiritual yo sé somos jóvenes nos cuesta pero si ponemos en nuestra parte créame que verás la gloria de Dios triunfar en ti si tú estás estudiando y pones tus estudios al Señor después de que terminé cuatro o tres años Dios te ayudó y tú vas a levantar tu título con orgullo soy ingeniero soy arquitecto soy doctor muchos aquí que quieran ser doctor no pierdan la fe yo estaba estudiando medicina en El Salvador pero me vine Dios sabe el propósito que tiene de doctor pase ingeniería porque aquí prácticamente eso es lo que yo estoy en la compañía me están dando las clases a mí entonces si tú estás agarrado de la mano de Dios vas a triunfar y verás cómo Él te va a hacer todo fácil porque siempre va a venir alguien que se va a creer mejor que ti pero ese alguien no tiene a Dios pero tú si lo tienes y si tú si lo tienes sin necesidad de decirlo tú vas a ser el mejor que él porque tú ya tienes a Dios contigo amén entonces no importa cuál sea tu meta el proyecto los sueños que tengas en tu vida en mi vida tenemos que comprender que todo depende de Dios amén mi relación con Dios es lo que hace posible que yo pueda salir de donde yo estoy escondido de donde yo he caído mi relación con Dios es la que hace que yo salga de ahí de ese escondite hace que tú puedas llegar a tu meta la meta que tú tienes propuesta en tu corazón tanto en lo secular profesionalismo tú quieres llegar a una meta tú quieres ser alguien en tu vida relaciones públicas comunicaciones quieres ser una periodista e involucrarlo con relaciones públicas quieres ser billete claro pero nunca se olvide de Dios cuando usted ya se gradúe y usted Dios le regala un buen trabajo no se olvide quién fue quien lo llevó ahí porque si tú te olvidas quién te llevó ahí el mismo que te ayudó a llegar ahí ese mismo te va a bajar de esa nube y vas a caer a otra vez donde estabas abajo porque por no haberte por andar de altivo o por andar creyéndote superior a los demás siempre agarrate de la mano de Dios hermano entonces tú buscando de Dios sabiendo cómo vas a poniendo en práctica todo todo lo que tú cuando lees la biblia lo pusieras tú en práctica tú fueras un hombre de bien una mujer de bien aún lo eres pero si pusiéramos más de nuestra parte fuéramos más unas personas del señor de bien predicadores y todo eso mire hermano yo le huyo a esto porque venir a hablar aquí no es venir a hablar solo por hablarlo y solo venir a golpear con palabras no a mí no me gusta eso a veces cuando el que predica más suave a veces es el que el que hace llegar más almas al señor obviamente como seres humanos necesitamos de vez en cuando un par de palmadas que nos den pero a veces haces que se corra el amigo hermano sepamos también cómo lo vamos a hacer por eso yo a esto le huyo pero Dios es bueno y Dios está conmigo esta noche amén Dios está con usted entonces hermanos volver a comenzar significa volver al primer amor que es Jesucristo esto implica que tienes que venir con un corazón sencillo recuperar el sentir en Dios vivir toda nuestra vida para quien para Dios regresar a vivir en el perdón y amor de Dios volver a los tiempos de dulce comunión revivir el fuego de nuestro primer amor amén y como último renovar nuestro pacto con nuestro salvador no es tarde aún estás a tiempo amigo que nos ves hermano que te sientes decaído no es tarde hermanos que estamos aquí que nos sentimos desanimados no es tarde Dios está aquí en alabanza yo sentía la presencia de Dios yo sé que todavía Dios está tocando ahorita tal vez el hermano se quiere hacer el fuerte pero Dios quiere quebrantar tu corazón Dios quiere ayudarte a salir de donde tú estás escondido Dios quiere que tú salgas porque te está poniendo aceite pero tú tienes tú tienes una gotera levántate y cierra esa gotera porque si no tu lámpara no va a encender pon de tu parte para que tú puedas hacer una luz en medio de las tinieblas amén inclina su rostro hermano Dios es bueno cada momento en conclusión si nos hemos alejado de Dios hoy es un buen momento para volver a empezar hoy es un buen momento para regresar a casa Dios nunca te ha dejado solo Dios siempre ha estado ahí protegiéndote aunque tú le hayas fallado Dios nunca te ha abandonado amén tenemos que pedirle al Señor que nos renueva porque solo en Él vamos a ser victoriosos amén quiero cantar una alabanza muy conocida renuevame Señor Jesús pone en mí tu corazón dígale renuevame renuevame Señor Señor Jesús ya no quiero ser igual yo sé que se la sabe cántela con el corazón porque todo lo que hay dentro porque necesita ser cambiado Señor porque todo dígaselo pueblo porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita necesita más de ti porque todo porque todo lo que hay cántelo con el corazón necesita ser cambiado necesita ser cambiado Señor mi alma la bendice Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita pueblo aún no es tarde aún no es tarde oh gracias te damos Señor por esta palabra Señor yo sé que más de alguna palabra ha quedado ahí plantada en su corazón Padre te pedimos Señor que seas tú Padre bendiciendo la vida de cada uno de los que estamos aquí de los que hacemos el esfuerzo cada día porque sabemos que a la final vamos a tener tu recompensa porque sabemos que todo el esfuerzo que hacemos es para tu gloria y honra oh gracias te damos Señor de la gloria Espíritu Santo eres Señor bueno eres cada momento Pastor oh eres digno Señor no pierda la comunión porque Dios está aquí esta noche tocando quebrantando sus corazones eso es bueno sí Señor Jesús te adoramos Dios te adoramos Dios póngase de pie vamos a estar paraditos todos en el nombre de Jesús empezar otra vez o empezar de nuevo cierre sus ojos y piensa en un momento porque una persona puede decidir empezar de nuevo porque algo salió mal porque algo hizo mal porque se equivocó cuando hay una relación y hubo un problema se piden perdón y empiezan otra vez una relación amorosa entre dos jóvenes hubo un desacuerdo una discusión pero ese amor les hace comunicarse y empezar de nuevo se piden perdón y empieza una nueva relación con Dios es igual como hemos estado caminando delante de Dios cual ha sido su relación con Él y Dios nos ha traído esta palabra hoy Cristo reprocha a la iglesia y dice yo veo que ustedes han trabajado se han congregado han cantado quizás han servido pero tengo una cosa dijo el Señor contra ustedes han dejado el primer amor esta es una noche para que usted se pregunte cómo estamos en ese primer amor con el Señor qué lindo ese primer amor verdad esas caricias preciosas del Espíritu con qué gozo y qué alegría al abrir la Biblia y leer la palabra la palabra de nuestro Dios bendito Dios muchas gracias en esta noche gracias gracias a Dios por cada joven de remanente fiel gracias por cada hermano Señor cada hermana que hoy te apartó gracias